De tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que vuelvan tus manos a darme calor Y se lleve en un trato el inmenso dolor De tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que cantemos juntos la misma canción De que partamos juntos en el mismo avión Esperanza, la esperanza Todos creen que le pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni la esperanza Esperanza, mi amada esperanza No me claves más solo tu lanza Ándate antes que todo comience otra vez ¿Será que me engaños con mi novio cal? ¿No será que tu danza se esconde del canto? ¿No será que me invento una falsa verdad? Solo para encabarme de la soledad Esperanza, la puta esperanza Todo creen que le pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni avanzar Esperanza, mi amada esperanza No me clave más con tu plaza Ándate antes que todo comience otra vez Lalalala, la puta Oh, oh, oh